Este es el relato de las brujas de Guasave, Sinaloa, por la Llorona Horror Show. Les comparto la historia de mi tía abuela. Ella vivía en Guasave, Sinaloa, y era muy conocida por la gente porque les ayudaba cuando estaban enfermos de cosas como mal de ojo, subir la mollera, sobar y acomodar huesos, quitar los empachos, etc. Cierto día de madrugada, mi tía abuela escuchó un canto extraño. Se asomó desde su balcón y vio una extraña ave negra. Por la distancia, no había forma de calcular su tamaño. Mi tía abuela no dejaba de mirarla hasta que el extraño pajarraco se perdió de vista. Para el asombro de ella y cuando estaba a punto de meterse a su casa, el extraño pajarraco pasó volando tan cerca de ella que sintió su gran velocidad. Al voltear, pudo ver con mucha sorpresa que se trataba de un ave de gran tamaño, mucho más grande que cualquier otro pájaro que jamás haya visto. Mi tía abuela se metió a su recámara y cerró la puerta del balcón. Trató de olvidarse de semejante aparición cuando de repente, escuchó un raro grasnido justo afuera de la puerta de su balcón. Al asomarse, vio con ojos de terror como la enorme avechucha se posaba en el borde del barandal y grasnaba como llamándola. Mi tía abuela, una señora muy decidida, abrió la puerta de un solo golpe y le lanzó un delicado reloj despertador con todas sus fuerzas. El aparato, pegó justo en la horrible cara de ese pajarraco, sacándole un ojo. El animal, lanzando horribles grasnidos de dolor y agitando sus enormes alas, se alejó volando. A los pocos días, un hombre tocó la puerta de la casa de mi tía abuela. Solicitaba ayuda para su patrona, que tenía varios días encerrada, padeciendo terribles dolores y no dejaba que nadie la viera. Como estaba algunas calles de distancia, mi tía abuela fue a tratar de ayudarla. El sirviente, la llevó al cuarto donde la señora dormía, abrió una puerta seca por los años y pasó a verla. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que a la vieja mujer le faltaba un ojo? Un parche cubría casi la mitad de su rostro. Mi tía, con un sombrío presentimiento, le dijo, Era usted, quien grasnaba y revoloteaba fuera de mi balcón. La bruja, solo asintió con la cabeza. Mi madre trató de curarla, pero la vieja la tomó de la mano y le dijo, Ya no quiero seguir viviendo, déjame morir. Ya bastante son, cuatrocientos años. La bruja agonizó por dos días y al fin murió. Mi tía abuela contaba que las brujas eran muy comunes en Guasave, Sinaloa y que había muchas. Era fácil distinguirlas porque casi nunca envejecían. El relato de las brujas de Guasave, Sinaloa. Otro relato más de La Llorona Horror Show.